Al menos 7 accidentes se produjeron entre el Boulevard Venezuela y la calle 29 de agosto debido a una situación peculiar. La arteria se encontraba cubierta con estiércol de cerdo, lo que la hizo muy lisa. Veamos. Nuestra cámara captó varios accidentes en esta zona del Boulevard Venezuela. Uno de los más graves fue el de este pick-up, que colisionó contra un muro. Dimos varias vueltas en el carro. Obviamente me asusté, me asusté bastante. Traté de recuperar el control, pero fue imposible. Otro vehículo se estrelló en un poste y al menos 4 motociclistas derraparon. Siete accidentes, algunos 5 que hemos observado aquí en el lugar, durante hemos estado presentes. Tuvimos la oportunidad de auxiliar a una muchacha que iba embarazada de unos 28 años. Fue trasladada el primero de mayo. Lo que provocó estos incidentes fue estiércol de cerdo, que fue arrojado en esta arteria. Material bastante, que despide mal olor y bastante deslizante en todo lo que es la carretera. La policía informó que investigarán lo sucedido con las cámaras de videovigilancia ubicadas en el Boulevard. Si se llega a detectar o se llega a identificar las placas y se llega a individualizar a quién pertenece el vehículo o si es de alguna cooperativa, empresa o lo que sea, que estén conscientes de que mediante lo que es la ley de protección del medio ambiente se les va a sancionar como la ley manda, ¿verdad? Incluso fue necesario que las autoridades restringieran el paso por algunas horas para evitar una tragedia mayor. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.